¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por VIX, conversaciones necesarias. Ahora más que nunca en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este canal en VIX que está por la libre expresión. Y hoy... así es... Ruge la bestia. Ruge los chatitos de San Jatán. ¿Cómo está don Sergio? Bienvenido a Pauta Stock. ¿Cómo le va Freddy? Aquí estamos, solos. Acompañados de Chatito, pero... Saludos a Héctor que anda tomadito. Pero nuestro Héctor Cárcamo, nuestro querido Héctor Cárcamo se quedó en casa hoy día. Esperamos tenerlo acá en el próximo programa. A punto también de quedarse en casa Chatito. Chatito Domingo. Por razones distintas, sí. ¿Ah? Por razones distintas. Por razones distintas. Sí, le mandamos un saludo a Héctor a todo esto. Saludos a Chatito. Chatito está preocupado, Chatito está complicado. Chatito Domingo le están bien... Es un impulsivo, ayer salió a responder inmediatamente. Apenas se conocieron los antecedentes que vamos a analizar hoy día, que vamos a desentramar hoy día sobre sus operaciones en Islas Vírgenes, paraísos tributarios y toda esa cosa. Quiero que se pongan cómodos y cómodas en sus casas. En estos tres bloques, don Sergio Jara, el primero que destapó lo que hoy se conoce como el caso Dominga, hace ya cuatro años. Con Juan Pablo Figueroa. El primero que lo escribió junto a Juan Pablo Figueroa y que ahora recoge y también revive, ¿no? Sí, a raíz también de esta investigación internacional de prensa especializada en investigación. Don Sergio nos va a hacer una cátedra para que entiendas todo lo que ocurre con Dominga y cómo tiene complicado nuevamente a Sebastián Piñera, el rey de los chatitos. A propósito de eso, miren lo que salió recién del horno, la nueva versión, corregida y actualizada, de los leones de San Jata. Primero el rey de San Jata y este caballero también, don Sergio Jara. Este es el original, si lo puede comparar ahí este mejor, Freddy. Oiga, ¿por qué es más chico este que el otro? Porque es una versión bolsilibro, una versión más barata, si usted se fija ahí dice 8.900, ese costaba como 12 lucas. Ahora es una versión baratísima para que se difunda, para que se haga mainstream y además le cae en el bolsillo la chaqueta, a la micro, para el metro, ¿no? Si cae en el bolsillo. Es un pocket, un bolsilibro se le llama. Oiga, pero miren, ¿lo mismo chanchullo o menos chanchullo acá que acá? Es una versión más apretada, pero tiene el mismo contenido, digamos. Así que no se preocupen los que puedan acceder a la versión más chiquita. Ya está en librería, está en internet también. A mí me llegaron ayer 10 ejemplares de regalo de la editorial y traje 3. Ah, vamos a regalar 3 ejemplares. Con los mismos chanchullos aquí, están acá los mismos, así que no crean que porque es más grande no va a tener lo mismo de un libro, ya que no hay edición. ¿Qué edición es esta? Esta es la quinta ya. Quinta edición. Y los leones de Sanjatan junto a Piñera, ¿no? ¿Y cómo lo regalamos? ¿Le parece que...? Hagamos una pregunta ahí por ti. Hagamos una cosa divertida. Sí, a ver. Una foto que ha dado vuelta a las redes sociales durante todo este tiempo, porque Abbott, la vamos a conocer también. Sorprenda. Abott dijo, vamos a ver a fondo este nuevo caso con nuestro equipo anticorrupción. Ahí está Abbott, ahí está Guerra y ahí está Gómez. Póngale nombre a esta foto. ¿Se acuerdan cuando estaba en el colegio? Póngale nombre. Póngale nombre a esta foto. ¿Cómo se llamaría esta serie de televisión? Abbott, Guerra y Gómez. Póngale nombre y a los mejores nombres. Oye, ponle nombre a que se puedan decir en pantalla, sí es guay. Vamos a regalar entonces estas tres nuevas versiones de Ulcillo ahora de Piñera y los leones de Sanjatan. Quinta edición de este bestseller que desentrañó, comenzó desentrañando todos los negocios de los leones de Sanjatan. Que semana a semana conversamos aquí con Sergio, con Héctor, para seguir demostrando cómo se arman las redes en la jungla, las redes del poder económico. Cómo se entrelazan también con las redes del poder político, teniendo a Sebastián Piñera como la base superior a todo esto. Sí, el émbolo. A través de él circula todo. Él es el formador. Bueno, la hipótesis del libro es que él es un formador de toda una clase... Un deformador, depende. De creador, creador. Póngale de una clase salvaje, de ejecutivo financiero. Muy a la semejanza de los yuppies ochenteros de Nueva York, ¿se acuerda? Eso excesivo, excéntrico, todo eso. Bueno, en los 80 acá pasaba lo mismo con Citicorp. Piñera era el gerente general después del Banco de Talca. Después del escándalo del Banco de Talca cae paradito en Citicorp. Y ahí empieza a sacar estudiantes privilegiados de la Universidad Católica a primeros promedios. Estos que sigan a Chicago. Claro, claro. Algunos van a Chicago, vuelven. Todo en el Citicorp. Los forman y después todos ellos crean sus empresitas, corredoras de bolsa, bancos de inversión, fondos de inversión. Y crean lo que se llama Zanjatan, ¿no? Y en paralelo algunos lo acompañan al gobierno, son sus ministros, embajadores, vuelven al sector priado. Y desde ahí no han estado gobernando desde el sector financiero 30, 40 años, ¿no? Claro, detrás de esa máxima de Friedman, ¿no? Que dice que la gran responsabilidad social de una empresa es tener utilidades. Claro. Y de ahí abajo. Es una columna que escribió Milton Friedman, ¿sabes? Que antes la responsabilidad social de la empresa tenía relación con la sociedad en sí, no con la sociedad anónima, ¿no? Y cuando Friedman escribe esto, todos los directores empresariales entonces empiezan a trabajar en función de su accionista, de los dueños, y no del impacto que tenga que ver con la sociedad. Entonces les cambia la forma de pensar a los empresarios. Es heavy eso, porque es como un sigma, ¿no? En el capitalismo. En la década de 50 y adelante empezaron a ir todos estos, Sergio de Castro y todo, empezaron a ir a Chicago. Y después llegaban a la católica y desparramaban esta doctrina, ¿no? Claro. De los Chicago. Ladrillo, ¿por qué sé? Los Chicago boys. El ladrillo. El ladrillo que terminó con el golpe de Estado, ¿no? Pero bueno, todo esto entonces vamos a comenzar, vamos a empezar a entender el siguiente titular y nos hace una clase de cuando se destapa entonces este caso de Dominga. Veamos lo que sacó entonces Ciper, que comienza así, ¿no? Pandora Papers, familias Piñera y Delano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas. El último pago fue condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión, parque o reserva. Todo esto nace de una investigación internacional, de un grupo de periodistas de investigación, puntualmente, ¿no? Que señala que en esto, Pandora, hay mucha gente metida, ¿no? Líderes de muchas partes, deportistas, cantantes, Shakira, no sé, Guardiola, está metido, en fin. Pero también mandatario y Piñera fue uno de los que salió en las portadas, los portales del mundo, ¿no? Ahí puesto porque era por esta acción de Dominga, que era un artículo que tuvo una cosa que tú ya habías sacado cuando estabas en Radio Bio Bio, Sergio, hace ya cuatro años, ¿verdad? Sí, porque compromete el interés público, la figura presidencial, él es un funcionario público, aunque sea el presidente, digamos, es un funcionario público. Por lo tanto, ahí hay una situación distinta que con Shakira o con Pep Guardiola, ¿no? Que son tan más vinculados al ámbito del deporte o de la cultura del espectáculo. Él tiene responsabilidades públicas, toma decisiones administrativas, digamos, que pueden verse en conflicto con este tipo de negocios. Bueno, nosotros hace cuatro años, junto al periodista Juan Pablo Figueroa y también con Gabriel Álvarez, otro periodista de investigación, trabajábamos en la unidad de investigación de Radio Bio Bio, yo dirigía esa unidad, había pasado de la tercera a la Bio Bio, creé la unidad de investigación y convoqué a un grupo de periodistas y empezamos a trabajar con metodología de investigación de la UNESCO. Yo sé que es un tema técnico, pero básicamente se trata de establecer hipótesis y juntar pruebas para validar esa hipótesis. Lo mismo hace sí, perdigamos y otros, ¿no? Y sacaron este titular, ¿no? Y sacaron... Y sacaron... Dominga, el lobby, los vacíos ambientales y los nexos con Piñera, sin investigar estos de agosto de 2017. Este es el último de una serie de reportajes, de una línea de investigación sobre la fortuna del presidente Piñera en paraísos fiscales. El primer artículo son los intereses económicos de Piñera en exalmar una pesquera peruana, que se... en la compra, el 10% de esta pesquera, en pleno conflicto de la Haya. Es decir, Perú nos demanda por acceso al mar, por un pedazo de mar, y en paralelo Piñera nos defiende, por un lado, y por otro lado está comprando una pesquera peruana. Ella era presidente en ejercicio. Presidente, presidente en ejercicio, claro. Yo descubro esto, pero no es la bomba eso. Yo creo que la bomba es lo que viene en ese artículo, en la bajada de ese artículo, y es que esa inversión que hizo en Perú, Piñera, la hizo a través de una sociedad que se llama Bancar International Investment, que está domiciliada en las Islas Virgenes Británicas. O sea, ese dato yo lo conseguí, lo encontré, digamos, en archivos documentales de la Superintendencia de Valores de Perú, no de Chile. Tampoco estaba en las declaraciones de intereses y patrimonio del presidente. Ni nadie sabía públicamente que el presidente tenía sociedad en las Islas Virgenes Británicas, en paraísos fiscales, digamos, ¿no? Bueno, yo converso en esa ocasión con Fernando Barros Tocornal, que es el que le arma a toda esta estructura societaria. El alabato de la... Desde 1996. Y que fue el abogado de Pinochet, también, digamos, un abogado bien conocido. Está el Comité de Ética, ¿no?, en la Sofofa. La Sofofa. Fue quien creó la empresa zombie para Piñera, también, digamos, es un abogado... Actualmente está a cargo el Comité de Ética de la Sofofa. Claro, pues, si Mónica González le preguntaba por eso a Juan Sutil la otra vez, ¿cómo es posible que un tipo que creó la empresa zombie, no?, esté a cargo del Comité de Ética de la Sofofa. Eso dice mucho. Claro. Bueno, él también le armó la estructura a Piñera en las Islas Virgenes Británicas de las sociedades. Piñera pone ahí sus matrices, ¿no?, y desde ahí hace negocio hacia el mundo. Por eso, él dice, en su primer gobierno, voy a hacer un fideicomiso ciego sobre mis operaciones en Chile. No sobre las operaciones en el extranjero. Tampoco está la familia, y además es un fideicomiso voluntario, porque no había ley que lo rigiera. Y ese es el periodo de la inversión en Dominga, Exalmar y otras más. Bolsa de Colombia, una serie de otros activos. Después de Exalmar, publicó un segundo artículo que tiene que ver con bancar y odisea, los dos brazos de inversiones de la familia Piñera. Uno del papá, el otro de los hijos. Y en función de estos dos artículos, un día aparece este periodista que le digo yo, Juan Pablo Figueroa, ex-HIPER, ex-T13 también. Juan Pablo tiene una larga trayectoria en investigación periodística, muy buen investigador. Hoy está en la Universidad de Alberto Hurtado, jefe de carrera de Premismo. Y me dice, mira, una de las sociedades que nombraste en estos artículos, que es Átomo, y que es de Nicolás Noguera, el gerente general del Family Office de Piñera, me suena. Creo que la he escuchado en torno al conflicto de Dominga. A algunos ambientalistas me dijeron que hay una sociedad que se llama Átomo metida en Dominga. Yo dije, bueno, tiremos del hilo, hay una hebra ahí por la cual tirar. Nosotros sabíamos que donde ponen la plata Piñera, la pone Noguera, su gerente. Él le hace las inversiones a la familia Piñera. Es decir, si la familia Piñera invierte en LAN, es porque Noguera hizo todo el entramado. Y además, él pone de sus propias lucas ahí. O sea, tirando el hilo Noguera, llegas a Piñera. Llegas a Piñera. Porque en el fondo Noguera debe saber que lo que invierte Piñera es bueno, le renta, él también va al negocio. ¿Es el señor Noguera? Es el señor Noguera, sí. Es clave en este entramado. Muy simpático. Vayamos poniendo atención porque estos personajes para entender esta serie. Pero bueno, es como muy simpático, un buen tipo. Sí, he estado en un par de reuniones con él. Bueno, hace tiempo que ya no hablamos. Desde que publicamos el artículo de las transferencias que le hizo Piñera a su hijo en Isla Británica en 2019. Comisión investigadora que revisamos acá, ¿se acuerda? Desde ahí que perdimos el contacto con Nicolás Noguera. Mire, nosotros tiramos el hilo de Noguera y llegamos a los documentos sobre la constitución inicial de Dominga. Quienes habían estado por primera vez en Dominga. Y encontramos lo que publicamos en ese momento, que eran los desconocidos intereses del presidente Piñera en Dominga. Ese es un primer artículo sobre Dominga. Y ahí decimos que Piñera tiene un tercio de Dominga, que fue el primer, digamos, el primer inversionista en el cuento. Los de él no tenían como un 20% en ese tiempo. Piñera más de un 30%, Noguera un 1% por ahí y otros inversionistas. ¿De qué año estamos hablando aquí ya? ¿2010? ¿Y ahora me siente? Sí, lo que pasa es que la inversión es de antes. ¿Por qué chomparse un 2010? Él vende siendo presidente. La familia Piñera vende siendo presidente, pero la inversión es de antes, de un poco antes. Claro, ellos terminan vendiendo en noviembre de 2010 y Piñera entra en marzo de 2010 al gobierno. O sea, la negociación se da en todo ese periodo. Entonces tú, tirando la hebra de Noguera, descubrieron entonces que Piñera tenía también negocios con Dominga. Un tercio del proyecto Dominga. Este es un proyecto que para un tipo que se llama Iván Garrido, que es un ingeniero, digamos, que se dedicó a buscar yacimientos, a hacer prospecciones y que se asocia con la RAINVIAL. La RAINVIAL es una corredora de bolsa, administradora de fondos. La RAINVIAL para un fondo de inversión que se llama Minera Activa, que invierte en Dominga, en el yacimiento Dominga, Santa Dominga se llamaba en ese momento, una cosa así. Y este fondo de inversión tiene aportantes. El mayor aportante de ese fondo de inversión es la familia Piñera, con un tercio. Otro es Dela, ¿no? Y así se va dividiendo. Entonces, nosotros hacemos referencia a ese fondo de inversión, ¿no? Y cuando descubrimos esto, por Exalmar, que publicamos en noviembre de 2017, se creó una comisión investigadora y se puso una querella contra Piñera, se armó un caso judicial. Cuando publicamos Dominga... ¿Es el que hizo E.Q. Gutiérrez? Claro, Gutiérrez presenta la querella. Y cuando publicamos Dominga, por ahí, por... no sé si abril o febrero de 2017, es decir, seis meses después, cinco meses después, se presenta una segunda querella y se forma una segunda comisión investigadora en contra de Sebastián Piñera. Él estaba en campaña en este tiempo. Estaba en campaña en este tiempo para su segunda magistratura. Al igual que ayer, sale impulsivamente a dar dos puntos de prensa, al mismo día que se publican los artículos, a defenderse, ¿no? Con uñas y dientes. Él estaba en un momento de mucha fuerza, con la encuesta, digamos, muy fuerte, con todos los medios muy amigos de él, digamos, muy diferente a como está hoy día, ¿no? En el piso en la encuesta y con los medios, digamos, ahí, sin el miedo que tenían antes ni la amistad que tenían antes, aparentemente. Ya vamos a hablar de los medios, porque una cosa fue el caso Cavalio y cómo han tratado este caso. Claro. Después de ese primer artículo de Dominga, perdón, Freddy, para terminar la saga, porque es una saga de cinco artículos, publicamos un segundo artículo de Dominga o un cuarto artículo de la saga, si usted quiere, en el que hablamos de la comunidad agrícola de los choros, la Calch, y de cómo se bajó Barrancones, quien bajó Barrancones no fue Piñera, fue Juan Claro, por, digamos, no introducción, pero sí petición de Piñera, Juan Claro, expresidente de la CPC, de la SOFOFA, quien negoció, ¿no?, estos acuerdos mínimos comunes, con el presidente Lago, esta reforma de crecimiento, pro crecimiento, ¿no? Embotellador Andina, Juan Claro, que ha sido un hombre muy importante en el ámbito de los negocios, él es el principal comunero de la Calch, de la comunidad agrícola de los choros, ¿ya? Esa comunidad tiene terrenos en la zona de Dominga, esa comunidad tenía contratos con Dominga, al tiempo que se baja Barrancones, y es él el que pega el telefonazo a Barrancones para bajarla. Y el último artículo, pero, de ver, hagamos un punto ahí en Barrancones, porque es muy importante cómo lo explica Piñera, ¿no?, cómo él explica por qué él llama entonces, según él, él agarra el teléfono y llama, y él, él, dice, detiene Barrancones, y después te voy a preguntar por qué, qué es lo que hay de fondo, qué es lo que habría de fondo en esta decisión de Sebastián Piñera, dice él, ¿no?, de detener Barrancones. Veamos lo que dijo, 2010, ahí está. Como ciudadano y como presidente de Chile, tengo un doble compromiso y responsabilidad, proteger el medio ambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad, y al mismo tiempo cumplir y hacer cumplir la ley y ser respetuoso de nuestra institucionalidad y nuestro Estado de Derecho. Por estas razones, le he pedido y hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla Damas e Isla Gaviota, y proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza, no solamente para nuestra generación, sino que también para las generaciones que vendrán. Ya la pregunta, y me imagino que también se está haciendo usted en sus casas, es por qué Sebastián Piñera, cuando ya era presidente en su primer mandato, protege la reserva contra Barrancones, y por qué no la protege contra Dominga, si están en el mismo lugar. Son 30 kilómetros de distancia, una con otra. Y segundo, ¿por qué lo hizo? Mi pregunta que te quiero hacer es si se hubiese hecho esta termoeléctrica, ¿afectaba el negocio de Dominga? No me lo respondas. Ambas preguntas las conversamos con Sergio Jara, en Pauta Stop, autor de este libro que estamos regalando, Piñera y los Leones de San Jatán, y además el que comenzó, el que destapó hace cuatro años este caso que hoy complica al presidente Sebastián Piñera. Una más de los Leones de San Jatán. Chatito le dicen, ¿ah? Su amigo Velo precisamente le dice Chatito, y es el niño símbolo de esta sección que se llama Pauta Stop. Una pausa, seguimos conversando desde Stop Disponible, desde VIAX y por la libre expresión. No te vayas de la síntoma. No te vayas de la noche de Chatito, no te vayas de la noche de Chatito. Ya, le dejamos hechas un par de preguntas. El Chatito Domingo, a Sergio Jara, primero, porque, claro, me imagino que también la está haciendo usted ahí en su casa, ¿no? ¿Por qué le baja todo lo ecológico a Sebastián Piñera contra Barrancones y no le baja contra Dominga cuando están prácticamente en el mismo lugar? Y si hubiese producido Barrancones, ¿cómo afectaba el negocio de Dominga? Recordemos otra imagen, otra que hizo también Sebastián Piñera, cuando baja Barrancones, según él, prácticamente que él agarró el teléfono y bajó Barrancones. Tú dices que no fue así. Esto fue el 2010. Entonces, mira las siguientes imágenes, Sergio Jara. Ahí está. Estamos en Punta Choros. Al fondo se ve la Isla Damas, la Isla Choros, la Isla Gaviota, hacia el norte la Isla Chañaral. Es realmente un santuario de la naturaleza. Y yo siento que teníamos que protegerlo, porque es un lugar único, con una riqueza, una biodiversidad, una belleza que nos llega al alma. Y por eso me siento muy contento que como presidente tuve la oportunidad de salvar este parque marino, este santuario de la naturaleza. Y por supuesto, tenemos que preocuparnos no solamente de este santuario, sino que de proteger nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros bosques. Porque al fin y al cabo sería muy triste que nuestros nietos conocieran de un arroyo cristalino o de un bosque virgen solamente en los libros de historia. Tenemos que proteger nuestra naturaleza para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que yo he hecho como presidente. Bueno, ¿por qué no baja Dominga? ¿Por qué no firmó el tratado de Escazú? Si está tan preocupado de la ecología. Cuando él estaba señalando esto al país entero, siendo presidente de la República, ¿se sabía que él era dueño de Dominga en un tercio? No, no se sabía. No se supo hasta 2017. ¿Siete años después de esto? Claro, 2010, ¿no? Él baja, si no me equivoco, a mediados de 2010, baja Barrancones. Barrancones, digamos, era una termoeléctrica carbón, digamos, que se pretendía instalar en la zona de la empresa Suez, que hoy día se llama Engie, y que ya había invertido 15 millones de dólares, digamos, en estudios de impacto ambiental, en una serie de cuestiones que estaban aprobadas. Se aprobaban el día anterior. Hubo marchas, mucha presión social, no como la que hay hoy día, digamos, ¿no? Pero hubo su marcha más o menos importante, me acuerdo. Yo la cubrí, estaba ahí en el centro de Santiago, hubo una que trató de llegar a la moneda. Y por eso, día al otro día, me parece que Piñera hace este supuestamente llamado. El llamado no lo hace él, lo hace Juan Claro. Ayer Piñera dice, a través de una persona cercana, se hizo el llamado por teléfono. Esa persona cercana es Juan Claro, que tenía profundos intereses económicos en la zona, a través de la Calch, contratos firmados con Dominga, digamos, y que además la Calch, como tal, se oponía a Barrancones, ¿no? Porque hasta este momento, Juan Claro tampoco salía ni en las cómicas, ¿no? Ah, no, había, ¿sabes que sí? Pero si a ti había aparecido... Dijo, llamé, yo llamé a... No, en 2010, artículos de prensa que recogieron y que indagaron en la investigación respecto de cómo había sido el llamado, ya Juan Claro aparecía en esas crónicas, ¿no? A lo menos no me refiero oficialmente, digamos. No, oficialmente, pero ¿sabe quién más era miembro de la Calch? A 2017 al menos, Jorge Razzuri, no sé si usted lo conoce, uno de los financiistas cercanos... De Sichel. De Sichel, ¿no? Ex-dueño de Selfin Capital, BTG Pactual, administradora del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera en ese año. Del Partido Subodano. Ahora también, ahora también, pero en ese año, en ese fideicomiso que armó Piñera, digamos que no era legal, BTG era una de las administradores del fideicomiso. Jorge Razzuri tiene, digamos, propiedad en la Calch. Ahí está Juan Claro, disculpa, hay que una persona lo relaciona con él, con el fútbol, ¿no? En Botella Argentina él... Universidad Católica, parece que puede ser. Universidad Católica, claro. Sí, Universidad Católica, claro. Pero él es muy conocido por la CPC y la SOFOFA porque él fue con Nicolás Iseguirra en el 2004, por ahí, el que acordó esta agenda pro crecimiento, ¿no? Y todo el cuento, que fue como un poco que el gobierno de Lagos se diera ante las necesidades. Héctor lo planteó, acá la otra vez lo explicó, ¿no? De los empresarios, ¿no? Bueno, también está el Polo Piñera, el hermano de Piñera tiene también, es parte de la Calch, de esta comunidad agrícola. En fin, hay muchos empresarios y corredores de bolsa de San Jatán que tienen derechos de la Calch y la Calch tiene a su vez contratos con el Dominga. O sea, estos leoncitos, estos chatitos, están muy metidos en el Dominga. Están instalados ya, están instalados ya en la zona, digamos, y son ellos los que se oponen también a Barrancones, Juan Claro es el que llama, digamos. Mire, acá hay elite, poder, conflicto, historia, todos los ingredientes necesarios como para poder investigar, como para poder, no solamente desde lo penal o administrativo, también desde la prensa, digamos. Es que, Sergio, recordemos que este es un proyecto, Dominga, que involucra al menos 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de ese tipo de inversión. ¿Se acuerdan que yo la otra vez subí a Twitter una evaluación de los chinos sobre Dominga? Los chinos tienen listado, y lo mostramos acá, los chinos tienen listado todas las mineras nacionales, todas las mineras chilenas. ¿Y cuánto valen? ¿Cuánto valen en el mercado? Las que están y las que podrían estar. Entre ellas está Dominga. Son 2.500 millones de dólares más o menos lo que podría costar Dominga. Piense usted que todo esto empezó con una inversión de 6.000 millones de pesos. Venden después en 60.000 millones de pesos a los de él, ¿no? Todo, ¿no? Y en términos concretos, ¿cuánto podría costar la empresa? 2.500 millones de dólares. Yo creo que hoy día incluso podría estar valorizada en una cifra mayor, ¿no? Pero estamos hablando de intereses económicos importantes, de la minera, de los agricultores y empresarios que tienen la calcha en la zona también. Volvamos a Barrancones y para cerrar un poco el tema de Barrancones. Sí, volvamos a Barrancones. Yo te preguntaba primero, bueno, ¿por qué crees tú, no? ¿Cómo se explica que este ecologista no le preocupe los pingüinos de Humboldt y ese gran ecosistema que hay inédito en el planeta con un proyecto y no con otro? ¿Por qué? Sí. Que era una pregunta evidente y segundo que hubiese pasado si Barrancones se hubiese hecho ahí en esa termoeléctrica, ¿no? Bueno, como buen político el presidente acomoda un poco el tema, ¿no? Él trata, si ustedes lo ven en este video, trata de sacar rédito de lo que es la bajada. Poco institucional, a través de un telefonazo. Imagínense si lo hiciera Boric, ¿no? Si lo hiciera Boric lo hacen pedazos, ¿no? Pero lo hizo Piñera y no importa. La empresa, nosotros hablamos con los ejecutivos de la empresa Suez, NGDA, muy incómodos, Freddy, muy incómodos, nos decían, ¿cómo nosotros le vamos a decir que no a Piñera? Si nos pegan un telefonazo a través de Juan Claro, digamos, ¿cómo es posible que le digamos que no? Tuvimos que decirle que sí nomás. No es que nos estábamos reconvirtiendo. Felipe Camiroaga en ese momento, que era la persona incluso esos videos de Camiroaga en Placenta Gispeta lo incluimos dentro de estos artículos de Dominga, digamos, y ellos deciden bajarla nomás porque saben que si no se la bajan ellos se las van a bajar igual y se van. Bueno, entonces la pregunta es si Barrancones, estando ahí complicado o no la construcción de Dominga, yo creo que sí, Freddy. Yo creo que sí. El argumento de Piñera es que no, porque dice que, mire, hubiésemos tenido una termoeléctrica al lado, lo cual beneficia a una minera porque le entrega energía y todo el cuento. Yo creo que si se aprueba Barrancones o si se hubiese construido Barrancones en ningún caso hubiesen dejado de construir la minera Dominga porque la afectación ambiental al entorno del que estamos hablando hubiese sido mayúscula. Era una cosa u otra, ¿no? Claro. Dentro del ecosistema. Y lo extraño de esto es que el presidente sabiendo en esa fecha que tenía, ahí todavía no estaba vendida la participación de su familia a Carlos Delano, a Empresas Penta. Cuando él baja a Barrancones todavía no tiene... Pero aquí este Piñera de la chaqueta roja arriba del bote es que yo me imagino que... Todavía era dueño, todavía era dueño entonces... Es que yo, mire, el contrato entre Delano y la familia Piñera en Islas Vírgenes Británicas digamos que nosotros reseñamos en el artículo de la Bio Bio y que CIPER digamos revive ahora mediante otro conducto de información, ¿no? Nosotros investigamos en Chile, ellos reciben esta filtración masiva en el extranjero, digamos, pero los dos artículos conversan muy bien porque este viene a ratificar lo que nosotros aquí habíamos hecho a pulso, digamos, ¿no? Bueno, ellos también mucho tiempo estuvieron investigando. Con CIPER lo que pasa ahora, el plus que pone CIPER y estos periodistas y estos periodistas de investigación internacional es que está el contrato. Claro, claro. Ustedes lo dijeron, digamos, pero ahora tienen el contrato paso a paso. Ustedes tienen los correos. Ellos ponen... No, nosotros tenemos toda la investigación y nosotros también ponemos la cláusula del contrato en el artículo. Lo que pasa es que ellos la hacen más explícita y ponen una foto del tema. Pero déjeme decirle algo. Esta noche, esta noche, es decir, ahora mismo, si ustedes están viendo el VIAX y ponen el desconcierto, debiesen estar publicados ya los contratos. Los contratos entre la familia Piñera y la familia Adelon. Y si no está ahora, va a estar más ratito. Voy a llegar y le voy a poner enter al asunto. Vamos entonces a esos contratos y primero recordemos, recordemos también como marco teórico quién es este señor Delano, este choclo Delano, el que le puso chatito a Sebastián Piñera, ¿no? Le puso... Y después, una auditora y una auditora de Dalca, le puso chatito a nuestro leoncito, ¿verdad? Ahí está el señor Carlos Delano, que no es cualquier persona, Grupo Penta, muy metido en la política, además, uno de los abonantes de la UDI, etcétera, ¿no? Sí. Amigo de la infancia de Sebastián Piñera. ¿Cómo describimos a este caballero? Bueno, usted sabe que yo escuchaba ayer a nuestro amigo Mirko Macari contar que la primera vez que Piñera salió con Cecilia Morel, ¿no? Su esposa, fue a una fiesta a la casa del Choclo Delano. ¿Ah, sí, ah? Del Choclo Delano. Claro, Choclo Delano fue parte del comité político de la UDI y fue, junto a Carlos Lavín, dueño de empresas Penta, dueños de... Empresas Penta es un consorcio que tenía muchas inversiones, muchas empresas, entre ellas, Ban Médica, la FP Cuprum, Corredoras de Bolsa, Universidad del Desarrollo, en fin, un montón de interés en Minera Dominguez, más lejos, ¿no? Venden Cuprum, en su momento, venden la FP en más de mil millones de dólares, Freddy, más de mil millones de dólares. Entonces, uno se pregunta ¿por qué una FP puede costar más de mil millones de dólares? ¿Por qué una empresa que administra nuestros fondos de pensiones puede costar tan cara y se la compran, ¿no? Y quedan con mucha liquidez, con platita fresca, como se dice, Mil millones de dólares. Claro, claro, ellos tenían una participación de ser... Esa es liquidez. Claro, quedan con mucha liquidez, por lo tanto, y esto es parte del proceso judicial del caso Penta. Oye, tienen buen look, ahí se compra la empresa. Hay una foto maravillosa de Ciper, antigua, en la que aparece en un minipuerto, ¿no? Debe ser Cachagua o debe ser, no sé, Cabur o algo así. Está el Choclo Belano, Sebastián Piñera, Pedro Pablo Díaz, me parece, y Juan Bilbao. Y los cuatro de... El Cuatón Bilbao. El Cuatón Bilbao, ¿no? Y los cuatro de short, todos de blanco, todos bien de blanco, de short, camisita y gorrito, así como bien Habana Club, ¿no? Estas fotos denotan también la cercanía de ambos, Sí, son muy cercanos, claro. Son fotos de gente que es muy cercana. Claro, el Choclo Belano era de esos que se paraba a aplaudirlo. ¡Bravo, Chastito! Cuando llegaba como presidente de la República. Héctor estaba al lado, nos contaba que lo veía, ¿no? Un día un periodista le dijo, se acercó al Choclo Belano a sacarle una cuña, ¿no? Estábamos todos ahí, qué sé yo, por cualquier tema, ya no me acuerdo, le dijo, Choclo, Choclo. Y le pegó una parada de carro, Freddy, Carlos Delano al periodista, le dijo, ¿cómo se te ocurre decirme Choclo, weón? ¿Quién te crees? Mis amigos me dicen Choclo, ¿quién soy tú? Un simple periodista y qué sé yo, ¿no? Ahí está la foto, ¿no? Ahí está, está con Pablo Piñera también, es el hermano. Mira, Juan Bilbao, Choclo Belano, Sebastián Piñera y Pablo Piñera. No, no, es Pablo Piñera. Ah, se parece. Ya. Me parece que es Pedro, no estoy seguro, habría que ratificarlo, pero creo que no es el hermano. ahí está una buena foto de verano, de veraneo, para que se puedan notar a él le gusta que le digan Choclo, salvo su amigo. Me imagino que tampoco a Piñera le gusta que le digan Chatito. No, me imagino que no le gusta mucho. Bueno, el Choclo Belano entonces repartió plata a través de empresas Penta a la UDI principalmente, a Moreira, qué sé yo, ¿no? Y se conoce esto como el escándalo Penta, primero el escándalo del FUT, después el escándalo Penta, su arista SQM y todo el tema del financiamiento irregular de la política, pero Penta repartía así a diestra y siniestra. ¿Qué fiscal cierra el caso Penta? ¿Qué le pone lápida en el caso Penta? Manuel Guerra. Vamos a hablar más adelante de quién es Manuel Guerra también. Por instrucción del fiscal Aboz igual. Vamos a hablar de quién es Manuel Guerra y el fiscal Aboz también, que tiene mucho que ver en este tema, el fiscal Guerra. Claro. Ya, entonces Delano, amigo de la infancia, el Choclo y el Chatito, digamos, son amigos de la infancia, así se tratan en la cotidiana. Claro, claro, es así. De hecho, mire, déjenme contar una infidencia porque Carlos Lavín y Carlos Delano, socios de toda la vida en Penta, han llevado adelante esta cuestión desde hace muchos años, ¿no? Desde los años 80 en adelante ellos vienen trabajando juntos. A Carlos Lavín no le gustó mucho que Choclo y Elano no fuera solo en la inversión de Dominga. El Choclo y Elano no le contó a Lavín que estaba la inversión de Dominga. Se molestaron ahí un trevero pequeño, ¿no? Una cosa menor entre ellos, digamos, pero ellos acostumbran a ir a las mismas inversiones. ¿Van en Collera siempre los dos ahí? Si se fueron presos juntos, pues acuerden que estuvieron presos juntos. ¡Hasta la llave! ¡Nos vamos juntos! Estuvieron, ¿cuántos meses en prisión preventiva? Y recuerda que Piñera fue a visitar a su amigo de Elano a la cabeza en Llave. Fue, 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 fue. Eso le habla de la cercanía que tiene, ¿no? Claro, sí. Y además, claro, iría a ver y estar. Oye, entonces, ya se enojó Carlos Delano y siguió adelante. O sea, Lavín, el... Sí, pero una cosa menor. Se enojó con el... Entre leones de San Jata, no, no. Ahí están en el juicio, ¿no? Ahí están en el juicio, ¿no? ¿Se acuerdan que dibujaban extrañas criaturas en su... Mientras escuchaban el juicio, ellos dibujaban cositas en los papeles. Habían unos... No, ¿cuál tiene ahí? Sí, unos dibujos bien extraños que incluso algunos diarios los trabajaron con psicólogos y todo el cuento. Y ahí los mandan a clases de ética que parece que no fueron muy buenas las clases de ética. Bueno, que son posteriores a los hechos, entonces uno podría decir que a lo mejor sí, ¿no? Ah, son posteriores. Claro, porque fueron recién, fueron el año pasado, antepasado las clases de ética y estamos hablando de negocios del año 2010. Nosotros en el desconcierto esta mañana publicamos los correos electrónicos entre la sociedad Duero que es de los Delano Iván Garrido y Piñera, ¿no? Duero es la sociedad de Delano. Una de las sociedades. Ya, con la que compró esto. Con la que hace la oferta para entrar a Dominga, ¿no? Por el 100%. Entonces Sebastián Piñera tenía un tercio de Dominga que se quería deshacer de él y le dice a su gran amigo, le dice, Choclo, te vendo mi parte de Dominga. Y Choclo le dice, bueno, chatito, te la compro. Te la compro. 130 millones de dólares. ¿Dónde vamos? Ah, tenemos que irnos a la isla porque compran una parte acá y una compra... Se concreta el negocio en la isla Virgen Británica. Claro. Por eso yo le recomiendo revisar... ¿Qué dicen los correos? Disculpe, que estabas conversando. Los correos se ponen de acuerdo. Iván Garrido, que es el ideólogo de este proyecto, ¿no? De Minera Dominga, que ya no está ahí, Iván Garrido. Déjenme, antes de... Ya. Un día fue Iván Garrido a la radio. Ha habido, vivo. Ya. Fue ahí a matizar, ¿no? A contar su parte de la historia. Nosotros ya teníamos, veníamos, estábamos en el tercero, cuarto artículo. Estaba muy preocupado de ello. Caso judicial, comisión investigadora, los medios no se metían, ¿ah? La tercera, dos palabras, tres palabras, digamos, no se metían. El tema del mercurio menos. No había en los medios digitales que hay hoy día y los políticos parece que estaban en otra porque hoy día aparece esta información que es muy similar a la que publicamos en 2017 y todos se empantan y dicen, guau, ¿qué pasó acá? Estaba disponible la información, ¿no? Bueno, fue a la radio a contar su historia. Duró dos segundos en la radio. Dos segundos, porque llegó una prepotencia que Tomás Mochatti le dijo... Lo cortó. Lo cortó en dos segundos. Don Iván Garrió. Ese es Iván Garrió. Usted sabe cómo es Tomás Mochatti, ¿no? Un hombre de alma a tomar, así que lo echó en dos tiempos. ¿Y por qué lo echó Tomás Mochatti a él? Porque llegó... Llegó este hombre... Prepotente. Prepotente, claro. Llegó prepotente. Yo estaba sentado en esa reunión también y nosotros... Y lo íbamos a escuchar y todo eso, pero... Mochatti apoyó entonces todos estos reportajes. Estos reportajes, él estuvo en la... Al pan pan vino vino, ¿no? Las cosas positivas de Tomás, las cosas negativas le hemos comentado y las cosas positivas también. Él es un locutor de radio importante del país. ¿Qué le preocupaba a Sio Carrillo? ¿Por qué se enojó puntualmente? Porque era su negocio, pues es su bebé. Todos estos gallos, los Delano, los Piñera, son inversionistas del tema. Este gallo es el que andaba en el desierto, el que andaba haciendo los sondajes, el que se consiguió las primeras lucas para hacer los sondajes. Son caros los sondajes. Costaban 200 mil dólares cada hoy o una cosa como esa, ¿no? Entonces este es su bebé, ¿no? Esto es con el que el tipo se iba a hacer rico y iba a pasar a la historia y nosotros con estos artículos estábamos involucrando en un caso penal, en una comisión investigadora. Era una amenaza por un negocio de 2.500 mil dólares. Así es, claro. Entonces, él, bueno, va a contar su parte pero llega con una soberbia más o menos importante y sale cascando, sale trasquilado, ¿no? Y de ahí no lo pudimos ver más e incluso llega con asesores de prensa, así, todo un armatoste. Y paralelamente las comisiones en la Cámara de Diputados ¿cómo seguían las comisiones investigadoras? Sí, las comisiones investigadoras para mí, yo producto de los artículos que he publicado se han formado 5 o 6 comisiones investigadoras, ¿no? Caso notario, ahora acaba de salir un decreto del gobierno que va a crear las notarías, yo publiqué en 2017 también el tema de los notarios, 100 notarías nuevas, todo un escándalo, se creó comisión investigadora, pero mira en nada, Freddy. Dominga, Exalmar, ¿no son vinculantes las comisiones investigadoras? No, mire, Paraísos Fiscales, comisión investigadora, Exalmar, comisión investigadora, Notarios, comisión investigadora, Enjoy, que está más vinculado al tema que levantó la Alejandra Matus, pero que nosotros también tuvimos ahí. No, no, atención de los todos los que afectan a Sebastián Piñera más o menos. 5 o 6 comisiones investigadoras y al final no pasa mucho, no terminan en mucho, a veces hay opiniones que si yo más o menos pesadas que usted puede ponderar o no, pero en términos vinculantes no pasa nada, digamos el presidente ahí siguió, los medios en su rol público no siguieron investigando el tema pese a todos los antecedentes y me llamaron de varios medios de comunicación para que les aclarara el tema, para que en el fondo les contara lo que habíamos publicado hace 4 años, Freddy. Porque no lo habían seguido, no lo habían visto, no lo habían leído y la radio Vivo Vivo no es una radio pequeña, no es una radio comunitaria, hay una radio que llega a todos lados. No es que no lo hayan visto, Freddy, es que eligieron no seguir el tema. Eligieron no seguir ahí o tuvieron órdenes de no seguir. Sí, pero bueno, los periodistas siempre podemos encontrar formas de seguir el tema, ¿no? Pero bueno... Le damos uno de los correos que involucran a Noguera, ¿no? Publican en el desconcierto. Ahí está. De Nicolás Noguera para Juan Pablo Bambach. Ah, Filippi dice. Oferta, proyecto, Santa Dominga, OK. OK, entre broma y broma. ¿Quién es este señor Bambach? Me parece que él es uno de los ofertantes o uno de los abogados que intermedia el asunto. ¿Y por qué es lo que hay entre broma y broma y broma? Porque Iván Garrido, esta es una cadena de correos, ¿no? Acá rescatan una foto, digamos, pueden entrar en todo caso al artículo del desconcierto y revisar toda la cadena de correos. Nosotros lo subimos todos, ¿no? Son parte de la investigación que hizo la Fiscalía en 2017 cuando le discauta los correos a Nicolás Noguera y que hoy día están bajo revisión. Esa investigación que hizo Manuel Guerra en 2017 hoy día está bajo revisión de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. En el fondo están auditando a Guerra para ver si lo hizo de un mal. Bueno, tú dijiste en un tuit. Claro. Si a vos quiere abrir el caso con un comando anticorrupción, el primero que tienen que citar a declarar es precisamente al exfiscal Manuel Guerra. Que explique, ¿no? Si él tenía... Digamos, mire, yo tengo acceso a esa investigación, digamos. En este artículo final del lobby nosotros pusimos la cláusula. La cláusula esta que establece que la última cuota de 10 millones de dólares se pagará solo si no hay ningún cambio en el territorio en términos de parque nacional o algo así. Nosotros la pusimos en el artículo y la pusimos en el artículo porque la rescatamos de la investigación que hizo Manuel Guerra. Perfecto. ¿No? Manuel Guerra la tenía. No la ponderó, que es cosa distinta. ¿Qué dice la famosa cláusula de los 10 millones de dólares de la tercera cuota que se tenía que cumplir siendo Sebastián Piñera presidente, ¿no? La tercera cuota que tenía que pagarle el choclo de la, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la acción entonces que toma Manuel Guerra, el mismo que cerró el caso Penta con trases de Erika, raspados de olla, llega, bueno, en fin, el que cerró el caso finalmente. ¿Qué pasa con Jorge Abos? ¿Te parece que lo hablemos? Parte. Tercera parte, tercer bloque. Ahora volvemos con Sergio Cara y desentrañando este caso Dominga. Me gustaría también saber qué opinas tú de todo esto y a dónde deberá terminar, ¿no? Y todo lo que ha dicho también Sebastián Piñera, el presidente aún de la República respecto de este caso que nuevamente lo involucra en cuestionables negocios cuando era presidente de la República. Exalmar, Enjoy y ahora este caso Dominga. Hacemos una pausa, seguimos en el escenario del poder. No te vayas de la cinta. Está complicado el chatito, ¿no, Sergio? Está complicado el chatito. Está complicado el chatito. El de San Jatán. Empezó que iba a terminar así, pero empezó como... Va a terminar como empezó, con el lío, por sus inversiones. Desde tal canal. Adelante. Bueno, pero además, además, todos los chatitos de San Jatán deben estar muy preocupados porque hay muchos metidos en este negocio de 2.500 millones de dólares. Hay varios. Se podría aguardar. Hay varios. ¿Sabe usted que celebraron después que se cerró el negocio en ese 2010, en noviembre, por ahí, se fueron a celebrar? ¿Cuando Piñera le vende la acción a su amigo? ¿Se celebró? Claro, se celebró. ¿Están en los correos? ¿Están en los correos? A ver, a ver. Mire, si usted pincha en los correos ahí en la pantalla, en ese artículo, y baja, digamos, va a ver que Iván Garrido, el que hace llegar la oferta de empresas Penta, Duero, ¿no?, a el grupo Bancar, a Nicolás Noguera, el gerente de la familia Piñera. Y empiezan a negociar porque primero los de la no ofrecen 130 palos por el 100% de la operación de Minera Domingo. Claro. Entonces, como que Nicolás Noguera duda, ¿no? Duda. Sube la oferta a 150 millones de dólares y ahí Nicolás Noguera dice, bueno, cuéntenme cómo se va a pagar esto para contar los billetitos. Pero se está en los correos. Eso es así textual. Textual. Se está en los correos. Hay un subtítulo en ese artículo. Para contar los billetitos. Para contar los billetitos, ¿no? Sí, estas son conversaciones coloquiales entre amigos, ¿no? Y todo el cuento. Y una vez que aceptan toda la operación, dicen, bueno, vámonos ahora a celebrar al restaurante. Espérate, que eso es muy interesante. Tierra novia. Porque aunque son muy amigos, Sebastián Piñera con el choclo, digamos, mandan a sus lugares tenientes a conversar esto. Claro, claro. Porque son negocios. Sí, ya, más negocian firme, digamos, no es que se andan regalando las cuestiones, ¿no? Hay una alza de valor ahí en la inversión, digamos, que hace penta para la propiedad de Piñera y después cierran todo, bueno, con un almuerzo ahí. ¿Y en cuánto queda el trato? En 150 millones de dólares. 150. Y ahí pagadero en tres cuotas. Claro. Y se concreta en la Isla Virgen Británica donde están las matrices de estas empresas. Eso también está en el artículo de la Bio Bio del 2017. Ya, ¿por qué se hace esto en la Isla... Y también lo tenía el fiscal, perdón. Y también lo tenía el fiscal. Ya, ¿por qué se hace esto en la Isla Virgen Británica? ¿Por qué? Déjenme pensar, a ver. Explícanos con pena y manzana esta cuestión, entonces. Mire, yo estuve en una comisión investigadora sobre temas de paraísos fiscales donde Chalper, diputado Chalper, diputado Alessandri, el presidente de la Concepción que hoy día era ministro de vivienda, ¿cómo se llama? Emelero. Ya. Y otros diputados más de derecha me decían que los paraísos tributarios no existen y que esto era prácticamente un invento mío. Pero déjenme decirle otra cosa, cuando yo publiqué Exalmar, el director de la tercera, Juan Pablo Larraín, que hoy día trabaja en la empresa de lobby acerta, le decía a los periodistas de la tercera en la pauta, porque muchos me contaron de esto, que los paraísos tributarios no existían. que para qué la bio bio seguía alessandro con esto, ¿no? Entonces hay una convicción en San Jatán y en la derecha de que los paraísos tributarios no existen porque en 2014-2015 se hizo una reforma tributaria en la que se le obliga a las personas que tienen inversiones ya a informar las utilidades que logran de sus inversiones en ese lugar. cinco años después de esta venta. Bueno, además, ¿no? Pero, espéte, ¿se usan entonces los paraísos fiscales para no pagar impuestos? Me imagino. Para varias cosas. Una cosa es porque allá hay una tributación más baja, sin embargo, la reforma tributaria al parecer corrigió efectivamente si es que ellos informan. Tienen que informar porque esa es otra cosa. Hay gallos que no informan porque uno no tiene idea que tiene la cuestión de ellas, ¿no? Lo segundo, el tema de la información. El tema de la información. Hay un secreto de información respecto a los paraísos tributarios. Cuesta mucho y esto lo dijo el director del puesto interno en la Comisión Investigadora que ellos accedan a información de la Virginia Británica. se hace en Piñera y se hubiese hecho esto en un paraíso fiscal en Chile o es parte de la legalidad si se hace. Él lo tiene que informar al Banco Central. La plata que saca de Chile él ha dicho que la ha informado. ¿Y la informó? Él dijo, él ha dicho eso. Él ha dicho eso. ¿Sabes por qué? Porque hay otra cosa que no me cuadra al igual que esto que mostramos de Barrancones y de Domingo, ¿no? Sí, y cuando vuelve tiene que informarse al impuesto interno cuando tiene ganancias. ¿Y eso lo informó? Mire, fíjese que cuando él le envió plata a su hijo entre 2015 y 2016 en el artículo que nosotros hicimos de las transferencias de bancar a los hijos de Piñera él informó pero no pagó los impuestos. Claro, que una cosa es informar y otra cosa es informar a media o no informarlo todo. Claro, claro. Y por eso al impuesto interno le hace una auditoría a Piñera y lo multa y le dice pague los impuestos y después lo multa y se forma la comisión investigadora en intereses, digamos, y todo el cuento, ¿no? Entonces, la opacidad de la Isla Virgen Británica de la Isla Caimán ¿por qué cree usted que Julio Ponce tiene en la Isla Caimán su trust? ¿Por qué cree que un montón de familias adineradas tienen en Panamá sus inversiones? Eso es lo que no me cuadra porque mira lo que decía Seastrán Piñera en Ecuador hace igual cinco años atrás 2016 o un año antes que tú sacaras tu artículo esto es lo que decía Sebastián Piñera y junto al que también sería presidente de Ecuador ha sido un lazo Una pregunta para usted doctor Piñera el gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales ¿qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado o muchas veces se utilizan para evadir impuestos y por tanto yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos ya al igual que no nos queda claro por qué por qué protegía a los pingüinos y a todo ese ecosistema de Barrancón y no de Dominga porque dice esto de los paraísos fiscales y los paraísos fiscales y la pagaría por saber que estaba pensando lazo al lado el presidente de Ecuador ahora que también está nombrado en estos Pandora Papers yo creo que hay un problema mayor ahí en Sebastián Piñera digamos mire más allá de las operaciones si ocupa o no ocupa estas afirmaciones esto fue en 2016 yo en noviembre de 2016 publiqué Exalmar y que y que él tenía su matriz digamos de negocio en Isla Virgen Británica y la tenía y de hecho cuando compra Exalmar lo compra en paraísos fiscales claro si es la hermosa estructura societaria en la Isla Virgen Británica en el 97 con Fernando Barroso Carnal cuando compra Exalmar digamos la compra con la sociedad que tiene en la Isla Virgen Británica yo encuentro este dato en Perú en Chile digamos y ese mismo año él da esta opinión entonces yo creo que hay un problema mayor del presidente que no tiene que ver con los negocios tiene que ver con otra cosa y es con cómo él enfrenta la realidad ¿no? porque o nos está mintiendo o él tiene problemas de asimilación efectivamente de lo que es la realidad digamos ¿no? en este caso y en el caso de Dominga también en el caso de Dominga no nos contó que él tenía una minera al lado del proyecto Barrancone y en el caso Exalmar y Paraísos Fiscales no nos contó que bueno da esta declaración y no nos cuenta que él tiene toda su fortuna en la Isla Virgen Británica entonces ahí hay un problema o está mintiendo o tiene un problema de conciliar lo que es la realidad ¿no? y es un problema distinto a negocio opaco falta de información de los paraísos fiscales entonces es preocupante igual y este tema se ha ido abordado en todo caso el mostrador ha sido uno de los días que más lo ha abordado de los problemas de Piñera respecto de este tipo de cosas digamos a mí me bueno ya va de salida en todo caso el presidente con eso es que es perjurio en otras repúblicas es muy grave Clinton estuvo a punto de ser despachado ¿no? sí claro un pitch me lo hicieron por perjurio por admitir la mentira en las democracias bueno si Nixon cae por negar que espiaba al partido demócrata no por el espionaje Nixon es obligado a renunciar claro el primero y único que ha sido que ha renunciado a la historia de Estados Unidos él miente Nixon no miente dice que no que no han espiado y la mentira es lo que finalmente lo empuja digamos a caer pero el caso Watergate digamos es de espionaje de los republicanos de los demócratas aquí no tenemos esos estándares todavía eso pasó en los años 60 en Estados Unidos ojalá que alguna vez sí claro porque hay mucha protección mire si todo este entramado de poder de San Jatan de la Sofofa de la CPC y de la LIT digamos financiera llegando a la política tiene que ver con eso con protección y por eso los medios de comunicación son relevantes porque cuando pertenecen a esa misma LIT las líneas editoriales son de una forma y no se preocupan de estos temas si tienen directores como el que yo le acabo de enseñar a Juan Pablo Larraín en el que no cree que los paraísos fiscales existan digamos él dirige el diario La Tercera estamos hablando del segundo diario más importante del país después del Mercurio que prácticamente es como un Mercurio chico en ese tiempo digamos yo matizo porque me parece que La Tercera es mucho mejor diario tiene muchos mejores periodistas también y todo el cuento pero cuando es dirigido por un hombre como ese digamos que no reconoce la realidad a mí me parece que entra el problema en la ley editorial entra el problema sigamos con los correos para que entendamos también esta entonces esta cláusula este tercer pago que debía hacerse para ciertas reglas que dependían precisamente del presidente de la república aquí está lo que tú decías de los billetitos de Nicolás Noguera para Iván Garrido dice podríamos tener para el directorio de mañana una estimación de cómo se distribuyen los flujos de la oferta de Duero en sus dos modalidades para las diferentes series de acciones de MA1 para contar los billetitos Duero es Dela no empresa Penta y MA1 es minera activa 1 que es la sociedad no dueña de Dominga y claro ahí está preguntando cómo se va a pagar el asunto para hacer mi flujo cuéntame bien lo que es esta tercera cláusula para luego pasar a las celebraciones del cierre del negocio cuando empresa Penta hace la oferta por 150 millones al final en los contratos los anexos y el pacto digamos que están todos en la carpeta investigativa de la fiscalía se establece dentro de todo lo que significa un contrato entre privados digamos una cláusula específica que es el punto 3.03 bien que está dentro del contrato y que dice que la última cuota que es de 10 millones de dólares no se va a pagar ni se va a concretar si es que el terreno donde se va a instalar Dominga cambia de uso de suelo en términos de convertirse en un parque digamos nacional una zona protegida o algo así porque en efecto no tiene sentido de que yo compre una minera donde se va a instalar un parque nacional porque no la van a dejar construirse ¿no? Dela no es tonto sabe que eso puede pasar y por lo tanto somete el contrato digamos a ese tema a ese tema esto es en pleno gobierno Piñera es decir Piñera tiene atribuciones administrativas y legales para determinar que esa zona sea un parque nacional o una zona protegida en ese espacio de tiempo entre en marzo de 2010 y esto es en noviembre de 2010 pero si lo hacía perdía los 10 millones de dólares claro si él decretaba por ejemplo que esa fuera una zona protegida ambientalmente no se pagaba esta última cuota y perdía plata ¿no? y probablemente el negocio entero se caía lo podían demandar de vuelta que se yo y el lío hubiese sido mayor Piñera no hizo nada el negocio se concretó y se fueron todos a celebrar a Tierra Noble un restaurante de Vitacura que aparece Tierra Noble irónicamente se llama Tierra Noble el restaurante a las 13.30 en punto fueron a celebrar a tomarse unos creo que el correo dice así como para que celebremos largo algo así como el largo ¿veamos el correo ese? claro está como al final estimados directores estimados directores de MA1 spa y masa y amigos para acelerar la venta del proyecto domingo los invitamos a almorzar largo el próximo lunes a las 13.30 en el restaurante y ahí está lo tarjamos ¿no? ¿Tierra cuánto se llama? Tierra Noble Tierra Noble espero que puedan suspender sus eventuales compromisos saludos y buen fin de semana Iván Carrillo de Navarra Pedro Ducci que está ahí él es el encargado digamos es familiar es familiar es familiar de los de de los de la Pedro Ducci es como el yerno algo así ¿no? él es el representante de Penta de Duero y el que hace la oferta Nicolás Noguera es uno de los vendedores el gerente general de bancar hoy día llamado Odisea hace 10-15 años que Noguera administra la fortuna familiar digamos ¿no? Filippi entiendo que son los abogados que intermedian todo el tema puro hombre bueno minero Sanjatan oye y este José Luis José Luis Delano pariente sí sí es uno de los parientes son empresas familiares mire si en todos estos directorios además aparecen hay Ana María Adela por ejemplo familiar también del Choclo están los directorios de Bancor y de Bancar digamos ¿no? el asunto lo deja claro celebración de venta proyecto domingo claro miren la fecha pues 10 de diciembre de 2010 Piñera asume en marzo de 2011 de 2010 o sea estamos hablando de nueve meses después en ese intermedio de tiempo Piñera baja a Barrancones ¿no? y en ese intermedio no firma el tratado de Escazú bueno no hace una serie de cosas que podría haber hecho en esa zona la protegió si él estaba si él estaba tan interesado de proteger esa zona al bajar Barrancones ¿por qué no le declaró inmediatamente un área protegida? porque si la declaraba no le pagaban esta cuota estaba tan preocupado de la ecología es decir si él es un presidente que le dice a los chilenos que administra bien el país correctamente y bajo la legalidad él no pega un telefonazo o no le dice a un amigo empresario que pegue un telefonazo a otro empresario eso está fuera de toda institucionalidad él lo que hace es lo que la ley le otorga y le permite hacer que en ese caso hubiese sido que los servicios ambientales evaluaran negativamente o no digamos el proyecto y luego decretar área protegida porque era su interés bueno a la luz de los hechos estamos viendo que parece que no era su interés tenía una minera de intereses económicos además aquí estamos en un Chile aún sin ley de fideicomiso que ahora hay un fideicomiso según el mismo contralor tuerto porque no pueden la contraloría hoy día según dijo en ese sillón sentado el contralor no puede ver los fideicomisos de un presidente no tiene atribución en la contraloría como quedó la ley hecha pero veamos lo que dice entonces como se defiende si está en pillera a raíz de todo esto lo dijo recién la decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010 lo cual no me fue consultado ni informado fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés el no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés y con respecto a la venta de Minera Dominga al año 2010 los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017 al terminar esa investigación la Fiscalía recomendó terminar con la causa y a dos cosas de acá primero Sebastián Piñera el mismo que dijo dice que él no tenía idea de esta venta que él nunca supo nada de esta venta 150 millones de dólares Freddy él dijo yo asumí un fideicomiso porque yo quise que no había la ley y como soy tan probo y soy tan recto yo no me metí en esa venta ¿quién hizo la venta? entonces él no se metió en la venta con su mejor amigo y donde estaba su patrimonio también a través del patrimonio familiar el patrimonio familiar que él le heredó a los hijos digamos pero el presidente nos quiere hacer creer o nos quiere convencer de que él no tenía idea que su mejor amigo le estaba comprando su parte de Dominga a su familia con su plata digamos que formaba eso nos quiere hacer creer bueno mire el Dan hizo lo mismo Freddy el Dan dijo que él no sabía él no ocupó la información privilegiada que estaba a la vista en la reunión de directorio fue un algoritmo el que le dijo que tenía que invertir casi 20 millones de dólares en el Dan un algoritmo un computador le dijo mete tu mano al bolsillo saca 20 millones de dólares 19, 18 por ahí en el Dan e invierte el Dan y usted conoce a alguien que le haga caso así a un computador para invertir así yo sé que hay algoritmos que te dan señales y todo el cuento pero uno toma la decisión en función de otros elementos también sobre todo si está en reunión de directorio y tiene la vista de los estados financieros digamos el ecologista siempre nos dice que él no es el responsable no por eso te digo el ecologista en favor de Punta Choro el que está en contra son los paraísos fiscales en la entrevista que hemos visto y el que ahora nos dice que él no tenía idea de cómo se había firmado este acuerdo de 150 millones de dólares hay que ser muy ingenuo para creer en la declaración del presidente y él tiene que ser muy avesado para hacer la frente a todo el país en cadena nacional prácticamente no en un punto de prensa después de este escándalo que reveló Ciper a través de los Pandora Papers que yo me saco el sombrero Freddy porque creo que Alberto Arellano y Francisca Skogny los dos periodistas que se encargaron de esto y que ya no habían sorprendido tiempo atrás con los Panamá Papers se sacaron la cresta en este artículo y en los que han publicado ayer y hoy día también con la familia de Pinochet y yo me saco el sombrero con ellos yo creo que vienen a reafirmar un poco lo que nosotros ya hemos publicado y que es un tema de interés público pero con nuevos antecedentes y nuevos elementos que ellos agregan fue una conferencia de 15 minutos aceptó tres preguntas no solamente llama a hablar del arista legal que él dice que está resuelta que la fiscalía lo investigó y que incluso lo vio la justicia pero él también habla sobre el fideicomiso a ver recordámoslo primero como es de público conocimiento desde el mes de abril del año 2019 hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado y adicionalmente y en forma voluntaria porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros en forma igualmente voluntaria también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia voluntarios si lo de los hijos y sobre la plata en Chile no sobre la plata afuera en este último y ya sabemos que invierte afuera está toda la plata afuera bueno ahora dicen que la trajeron y que se yo pero todo esto es un acto de fe digamos hay que tener fe en lo que dice el presidente y dado los antecedentes del mismo uno podría decir que hay poca fe es lo que está señalando porque primero era su mejor amigo el que le dice chatito donde llevó a su esposa a la primera fiesta el chocolobela pagando 150 millones de dólares por una minera donde él tenía más del 30% a una fortuna familiar de los hijos digamos son su hijo su mejor amigo y su gerente histórico negociando y él no sabía y esto ocurrió en su primer gobierno en un fideicomiso tuerto como se conoce digamos porque no había ley tal como él lo señala efectivamente esa plata ya estaba en manos de los hijos es plata que él le dona a los hijos o que la hereda a los hijos y que nosotros descubrimos en 2015 2016 por las transferencias que se hicieron ahí que lo hace de manera irregular lo hacía a través de envíos de Chile hacia las vírgenes británicas a través de una cuenta corriente mercantil que no pagaba los impuestos por los intereses que generaba eso no es una forma de heredar ni es una forma de donar eso es una forma de hacer negocios con los hijos él está atrapasando su patrimonio a su hijo a través de negocios primero los meten en sus sociedades incluso cuando son menores de edad y luego esas sociedades las va engordando con plata y lo hace de esta forma yo me pregunto si esa es una forma de heredar en vida correcta y si el señor Barraza que está en impuestos internos corroborados por el señor Piñera digamos se va a meter o no a ese asunto hoy día la asociación y los gremios de impuestos internos le exigieron al director Fernando Barraza que se meta en este asunto y que se meta a revisar si es que hay o no evasión o ilusión de impuestos en las operaciones de Piñera con los Dela ni las Virgenes Británicas ya sabemos la historia también del señor Barraza puesto ahí por la presidenta de Achelet ratificado como tú dices por Piñera y que finalmente no siguió el impuesto interno es una dupla Barraza-Guerra la fiscalía dice que por eso se cerraron también los casos el fiscal Guerra por un lado en la persecución penal desarmando los casos con Abot mire lo que hizo Abot Abot descomprimió los casos estaban todas en manos de Bajardo Norambuena Arias los mandó para allá para acá los dividió los casos los cercenó mandó para Valparaíso y terminaron en nada los casos diluidos le quitó presión se acuerda que dijo que estos casos había que investigarlos rápido por sobre otros y ahí puso a Gómez y ahí puso a Guerra y a Guerra y por otro lado pusieron una Barraza que dejó de creyarse contra los políticos en impuestos internos y también en el caso de las transferencias a Piñera de Piñera a su hijo en Isla Virgen Británica también nos dio cuenta de si fiscalizó o no todas las operaciones en la Cámara de Diputados yo estuve ahí presente ustedes tienen puntualmente ese acápito esa cláusula que acabas de nombrar la 3.03 3.03 le damos la la republicaron en el desconcierto y aquí está entonces la publicación que hace le damos la entera esto para que nos quede claro en qué consiste esta polémica cláusula 3.03 el saldo de precios deberá ser pagado por el comprador a MAU no a más tardar el segundo día hábil MAU en Minera Activa 1 a MAU 1 perdón a MAU 1 a más tardar el segundo día hábil contado desde el día en que vence el plazo de un año desde la fecha de cierre a menos de a menos que dentro de dicho plazo se determine que el lugar donde está emplazado el proyecto Dominga corresponde a 1. una zona de exclusión o 2. un parque nacional o reserva natural impidiendo en forma definitiva e insubsanable el desarrollo de la actividad minera relacionada con el proyecto Dominga en dicha área o cuya consecuencia sea que no pueda ser construido un puerto dentro de una distancia de 50 kilómetros del lugar en que se encuentran ubicadas las concesiones mineras ahí está la cláusula entonces y esto depende de la presidencia de la república que era Sebastián Piñera junto al que tenía que recibir esos 10 millones de dólares el fiscal Guerra que tenía esta cláusula que usted acaba de ver es parte de la carpeta investigativa esto antecedente lo tenía el fiscal Guerra esto es parte de la carpeta investigativa de la guerra esa cláusula es parte del contrato en español si pertiene antecedente en inglés esa cláusula nosotros eso mismo que usted leyó ahora nosotros lo pusimos en el artículo de 2017 estaba ¿por qué? porque era parte de la investigación de guerra y nosotros en ese artículo y cuando Piñera dice le puedo mostrar los recortes de prensa de los artículos que abordaron este tema en 2017 se refiere a los artículos que yo le digo ¿y por qué él no dice el título del artículo? porque el artículo se llama el lobby el lobby y los nexos ambientales sin investigar que quedaron en el tema de Dominga con Piñera ¿no? ¿por qué Manuel Guerra no le gusta el título ¿por qué Manuel Guerra el fiscal que terminó cerrando también el caso Penta puesto ahí por Jorge Abbott a ver si se llama el lobby los vacíos ambientales y los nexos con Piñera sin investigar Piñera se refiere a este artículo pero no dice el título porque no le gusta ¿no? y la pregunta que nos hacemos todos como ciudadanos es ¿por qué Manuel Guerra entonces si tenía todos estos antecedentes no se hizo adelante? bueno yo creo que mire hoy día el fiscal nacional a través de la unidad de anticorrupción está auditando Guerra yo creo que la defensa de Guerra va a decir yo estaba investigando otra cosa y que tiene que ver con el lío con Barrancones ¿no? si es que ahí hubo algún tema yo creo que esa va a ser su defensa porque este artículo y este contrato lo tenía a la vista y es muy llamativo que si el fiscal tiene real intención de investigar y es realmente un persecutor para eso se le paga entonces un inepto si tiene esa defensa sería digamos un inepto ¿no? en su labor persecutoria podría ser eso o podría estar beneficiando ¿no? conscientemente al investigado ¿no? mire cuando fiscal Guerra incauta a Correos cuando fiscal Guerra incauta a Correos no le incauta a Piñera no le incauta a la familia de Piñera solamente le incauta a Nicolás Noguera en un periodo determinado y sobre algunas palabras claves no todos los correos y esto tras conversación con Noguera tras un acuerdo con Noguera es decir Noguera le dijo qué estaba dispuesto a pasar cuándo y cómo y el fiscal aceptó luego de eso le toma declaración a Piñera y a un par de ejecutivos más entre ellos a Leónia Pial de la Raín Pial que es el que para el fondo y una serie de otras personas y cierra el caso y no le incauta a los correos digamos le debió haber incautado toda la correspondencia a Noguera no solamente lo que él quería entregar le debió haber incautado la correspondencia a la familia presidencial le parecía arbitrario al fiscal lo dijo en prensa en ese tiempo arbitrario miren el lío que está metido hoy día el fiscal Guerra por no haber hecho una investigación acuciosa como la gente espera como el interés público espera para eso le pagan con fondos públicos al fiscal para que nos investigue a todos por igual no porque es presidente de la república él va a investigar lo menos el lío se ha prolongado durante 4, 5, 6 años porque ese fiscal no investigó bien y no cerró bien el caso o sea tendría razón entonces el presidente Niñera cuando dice esto ya se investigó bueno el fiscal investigó lo que quiso investigar estaba en lo antecedente nosotros cuando el fiscal Guerra cierra la causa nosotros con Juan Pablo Figueroa dijimos bueno esto no puede ser no puede quedar así y levantamos este artículo con el lobby y los nexos sin investigar de Piñera planteamos que el negocio se cierra en las virgenes británicas planteamos esta cláusula planteamos reuniones de lobby fuera de toda norma incluso reuniones de lobby ya en la época del lobby digamos y el artículo perdóname Freddy que es el quinto de una serie larga en otros países nosotros fuimos a exponer estos artículos a Argentina en un congreso de investigación periodística que se llama Colpín y nos premiaron con Juan Pablo y nos destacaron y todo el resto y acá en Chile nada muy poco ganamos el premio premio de excelencia en la Universidad Alberto Estado por Exalmar pero el tema de Dominga si bien causó harto impacto al principio ya cuando sacamos este último artículo los diarios no lo recogieron la radio no le importó los políticos no le importó y hoy día digamos que reabre el tema con los reportajes de CIPER con un Piñera debilitado en el suelo después de un estallido social todos como que se envalentonan recordemos que Hugo Gutiérrez llevó esto a la justicia bueno Gutiérrez lo llevó y perdió y tuvo que pagar las costas judiciales y él pidió Monsalve el abogado y Ramírez que eran sus abogados ellos pidieron que se le diligencia a Guerra que le pidieran que le incautaran no que le pidieran ni que negociaran que le incautaran los correos al presidente Piñera y a su familia y el fiscal no accedió no accedió lo que yo tengo duda sí es si la defensa de Gutiérrez en las apelaciones que hizo la corte de apelaciones y en la suprema esbozó lo que es la cláusula del contrato que está dentro del reportaje que nosotros hicimos y la investigación de guerra la ocupó o no para poner en cuestión este cierre de investigación no recuerdo si lo hizo yo soy sincero y yo creo me parece que no si no hubiese sido una cuestión más debatida en ese tiempo me parece que se fueron por el lado de pedirle los correos a Piñera y ese tipo de cuestiones pero sería bueno que Monsalve o Ramírez Monsalve dice que esta arista no se investigó se investigó solamente la arista de Salmar eso fue lo que dice Monsalve estaba dentro de los antecedentes pero no la investigó exacto estaba dentro porque estaba dentro ¿sabe por qué estaba dentro de los antecedentes? porque cuando incauta los correos de Noguera los acordados que yo le digo vienen en los archivos adjuntos los contratos si es una oferta de penta vienen los contratos y vienen firmados ya están listos están con la firma y todo el cuento entonces bueno ¿cómo no le llama atención lo que está en los archivos adjuntos al fiscal? digamos lee los puros correos y no descarga los archivos adjuntos ¿quieres escuchar lo que piensa al respecto sobre también el actuar del fiscal Guerra un abogado creyente en el caso miembro de este programa hoy convencional por la región de Magallanes el abogado Mauricio Daza ahí está lamentablemente Guerra no realizó una investigación profunda real exhaustiva profesional de estos hechos y finalmente decidió en relación a la querella que se había presentado en contra de Sebastián Piñera por estos hechos derechamente sobreseer el caso un sobreseguimiento involucra colocarle una lápida y esto es bien relevante porque el fiscal Guerra tenía otras opciones para poder cerrar el caso opciones que hubiesen permitido que en el evento de aparecer nuevos antecedentes se pudiese reabrir sin embargo inexplicablemente él precisamente optó por aquella opción que impedía esta reapertura sin embargo hay que recordar que también hubo otro caso un caso vinculado a Pablo Wagner quien era subsecretario de minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera quien fue imputado como autor de delitos de cohecho y esto básicamente a partir de la hipócrita de la hipótesis de que él recibió pagos de parte del grupo Penta para los efectos de realizar gestiones a favor del proyecto Dominga ahora estos hechos fueron eliminados por parte del fiscal Manuel Guerra de lo que era la imputación que estaba vigente en contra de Pablo Wagner y esto con oposición tanto de quien yo representaba en su momento la Fundación Ciudadana y Inteligente como también del Consejo de Defensa del Estado muy bien interesante lo que dice Mauricio Asa la forma en que Manuel Guerra cierra esto lo cierra para que sea realmente algo definitivo claro el APIA no lo archiva sino que sobresee y además Guerra no era el primer fiscal que estaba a cargo de esto originalmente no, que cuando se presenta la querella el primero que lo toma iba a ser el fiscal Gajardo iba a ser el fiscal Gajardo pero Guerra rápidamente dice no, esto es mío este es presidente que si yo acá yo me luzco que es una interpretación la otra es Gajardo es peligroso para los intereses no de un poderoso Gajardo usted lo conoce es un persecutor que va atrás la corrupción de cuello y corbata eso es como el leitmotiv del fiscal del exfiscal y claro ponía en riesgo a Piñera ya había puesto en riesgo la clase política Gajardo al hacer las investigaciones Penta y SQM y si entraba con esto ponía en riesgo a Piñera también y por lo tanto eso tiene que mire si a Gajardo lo van sacando de a poco de a poco incluso termina renunciando con Norambuena terminan renunciando y ya sabemos que pasa con Aria que también lo sacan de esto y lo terminan lo terminan traicionando una persecución buena entrevista que dio acá en Stock Disponible Fiscal Aria mire yo me encontré una vez con Guerra a la salida del tribunal y le pregunté por qué estaba tan poco avanzada la investigación y él me dijo que usted esté tranquilo que esto va a ir para largo porque esta es una investigación seria y qué se yo no pasó nada Freddy a los días la cerró a los días la cerró entonces a mí me llama mucho la atención de que efectivamente él no haya hecho una suspensión condicional de la causa no la haya archivado por un tiempo la sobre selló entiendo que el diputado Gutiérrez terminó pagando hasta las costas del juicio terminó hasta pagando las costas del juicio y fue la merrair de la derecha fue la merrair de la derecha por tener que pagar las costas del juicio entonces yo creo que a la larga la justicia llega igual y el fiscal nacional espero que no sea un show esto que está haciendo digamos y que pueda caminar esto hacia una reapertura del caso de alguna forma digamos porque no le veo vía política yo él dice que va a instruir una unidad anticorrupción pero que que certeza podemos tener en Chile los ciudadanos y ciudadanos de que esto va a ser así cuando ya sabemos también del historial que ha tenido Abbott sabemos que ha recibido en su casa a gente que está investigando como el senador Jorge Pizarro por el caso CQM sabemos sabemos que desmanteló los casos Penta y CQM también poniendo a otros fiscales que terminaron clausurando esto Manuel Guerra y Gómez sabemos también los parentescos que tiene dijo que no se iba a meter el caso Penta porque su primo hermano Moreno Charme él es Abbott Charme el ministro estuvo también fue trabajó con el grupo Penta y ahora también ministro del presidente Piñera más allá de los parentescos ¿no? de este fiscal nacional yo creo que acá se metió un zapato te nombro los parentescos porque él dijo que se iba a meter en Penta claro él lo prometió y mira como termina lo que pasa es que yo creo que está en un zapato chino el fiscal con lo que hizo ayer porque él anunció que la brigada esta anticorrupción iba de una u otra forma a auditar lo que se hizo ¿no? revisar la investigación de guerra eso van a ser Freddy o sea están auditando lo que hizo guerra en 2017 están revisando lo que hizo el fiscal regional oriente en 2017 ¿qué pasa si es que la brigada esta anticorrupción determina que no hay eventos ¿no? van a ser trizas públicamente a otro porque hizo un show y por otro lado ¿qué pasa si determina una reapertura del caso? es el presidente de la república pero puede hacerlo legalmente después que fue sobreseguido bueno yo creo que es el tema podría encontrar alguna forma de reabrirlo igual ¿no? por otra vía qué se yo el tema está en que me llama mucho la atención que haya hecho esto el fiscal nacional porque por donde vaya es mucha presión para él si es que definitivamente termina dándole la razón a guerra y a Piñera va a ser va a ser objeto de muchas críticas públicas pero Sergio muchas críticas públicas Sergio disculpa ¿está acostumbrado? el caso en Joy el caso en Joy lo tratamos largamente acá otro escándalo de Piñera en este gobierno está en manos de la fiscalía está el fiscal Armendari viendo que ¿por qué? porque acá sentado ahí el contralor general de la república dijo no tengo facultades para investigar un fédico miso te invito a recordarlo ¿no? porque estamos en manos de la fiscalía también por el caso en Joy el contralor general de la república Jorge Bermúdez está disponible entonces no pudo llegar al fondo de la suerte no, no, por supuesto que no claro que no nosotros solo pudimos tomar las respuestas que ellos nos dieron que como digo ellos dijeron no hubo comunicaciones no recibimos instrucciones para invertir donde hemos invertido es que nuevamente encontraron entonces que contraloría no tiene entonces todas las atribuciones posibles para analizar un discomiso como corresponde claro nosotros no podíamos establecer esa relación de causalidad y para poder haberlo hecho hubiésemos tenido que tener otro tipo de facultades por ejemplo facultades de acceder a los computadores o poder acceder a los correos electrónicos ¿la contraloría le faltaron entonces facultades legales para analizar realmente el fideicomiso ciego del presidente? claramente sí pues sí por supuesto que sí aquí lo que nos pasa es lo mismo que pasaba antes con las declaraciones de patrimonio e interés lo que acabo de decir las declaraciones de patrimonio e interés antes eran de papel y se depositaban en la contraloría hoy día 18 años después la contraloría pudo hacer algo con esas declaraciones y procesarlas y poder fiscalizarlas hoy día con el fideicomiso nosotros solo tenemos una facultad de poder pedir información pero yo no puedo decir si lo que me está diciendo esa empresa se condicionó con una realidad Sergio nos quedan un par de minutos a radio de todo lo que hemos conversado de lo que dice también el contralor en fin de todo lo que has investigado todo digamos ¿qué reflexión haces tú como periodista de investigación y que destapó puntualmente también este caso este caso Dominga? bueno que las unidades de investigación y medios como CIPER primero que todo son muy necesarios lo que nosotros hicimos en la radio Bio Bio como unidad de investigación no es solamente en este caso sino en varios más es muy importante por eso el periodismo de calidad en profundidad es relevante para una sociedad y para la democracia y para tomar buenas decisiones digamos por ejemplo votar por un presidente un senador un diputado por eso es tan importante CIPER también yo he donado a CIPER muchas veces no habiendo trabajado nunca ahí si a lo mejor ellos han publicado los extractos de mi libro digamos tengo colegas muy amigos ahí y por eso te decía me saco el sombrero en el trabajo del Alberto y de la Francisca porque responde a una buena investigación eso es lo primero que el periodismo la investigación es muy necesario así que sigan apoyándolo sigan apoyando CIPER y al desconcierto también por supuesto y lo segundo es que bueno tenemos un presidente con problemas él empezó su primer gobierno con problemas al vender lana al vender televisión ¿no? te acuerdas Colo-Colo 2010 muchos problemas y el segundo lo mismo es la vida de Sebastián Piñera estaba atravesado por esto y esto es un buen ejemplo para que la gente tome nota y cuando tenga que tomar decisiones de nuevo por quien dirige los rumbos de un país digamos tome en cuenta este tipo de conflictos porque no son inocuos le hacen daño a la democracia y también a los liderazgos del país no es bueno que un presidente esté sometido a este tipo de presiones porque no lo dejan gobernar no lo deja gobernar algo así y es responsabilidad de él ¿no? por lo tanto es bueno que estos temas aparezcan cada vez más y que los diarios se hagan responsables y que cuando esta información aparece por primera vez la sigan y no actúen ideológicamente como lo hicieron en 2017 porque fue posiciones ideológicas y no periodísticas Don Sergio Jara muchas gracias por esta catedra ¿no? de esta jungla entendiendo las garras de los chatitos y del chatito mayor también al chatito Domingo recuerda que estamos regalando a este libro son tres tres versiones poniéndole nombre a la siguiente tres libritos ¿cómo le pondrías tú a esta serie a la serie donde salían los Avot? ah, sí, sí sale Avot sale Guerra y sale Gómez y te regalamos esto de la mano en redes sociales muchas gracias también por la sintonía como ves conversaciones necesarias en este Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos se despide el chatito Domingo hasta la próxima nos vemos Sergio saluda Héctor chau chau chau